Reportero en la ciudad Tres meses más o menos estuvimos por aquí Sí, más o menos Más o menos unos tres meses Y bueno, pues vamos a entrevistarnos con usted ¿Cómo se llama, señor? César Parra César Bueno, en aquella ocasión don César Parra nos denunció este árbol ¿Qué pasa con este árbol? Pues mire, lo que pasa es que este árbol se fija Aquí las ramas estas me están afectando a mi mufa Y me la están ladeando Porque, pues, de hecho estaban libres Pero ahorita ya con las... Como se están cayendo abajo Pues me tienen ladeando la mufa Y temo, pues, a que se caiga Y me vaya a hacer un... Algo, un relajo de que haya algún corto o algo Y me afecte allá en mi casa ¿Verdad? Esta queja no ha sido atendida, ¿verdad? No, pues ya, pues, de la otra vez Este... No han venido, nadie no ha venido a podarlos De hecho, también por la avenida Los Poetas Hay otra lámpara también que está igual Tapada Que no da luz No da luz Pues esta situación Dejen mencionarles a ustedes para que estén Tengan una idea más o menos De dónde estamos Es el puente que recientemente se hizo en la administración pasada Aquí sobre el Arroyo de la Virgen Y más adelante está la avenida Ecuador Ecuador que ya conecta con Pimpinela Que es ya en la colonia El Progreso En este ámbito, en este rumbo De esta parte de la colonia de la avenida Los Poetas Es donde se da este problema Le correspondería, por ejemplo, la lámpara que está aquí Esa sí le correspondería a parques y jardines Pero en el caso de los cables que están de aquel lado Y este guamuchi le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad Ya escuchamos No hacen caso No atienden las denuncias Y bueno, pues este es al igual que allá en la colonia de jardines Los cables que hacen corto También es una falta de atención de la Comisión Federal de Electricidad Que no atiende esos llamados Y ese que recientemente les acaban de dar Es uno de muchos llamados Que lamentablemente En el número 071 Que se atiende en la Ciudad de México No tienen la sensibilidad De saber las problemáticas que tienen las personas Ahí, en este momento Nuestra compañera Itzea Rodríguez Está tomando la mufa Que está completamente ladeada ya ¿Por qué? Porque las ramas se están cargando sobre el árbol Y bueno, esa es la problemática que tiene esta familia Que en este momento Pues estamos visitando Por su denuncia a CPS Esta es la información que les tenemos Alberto, estamos viendo las imágenes Escuchamos a la persona Que bueno, está comentando Pues todas las vicisitudes Que pues pasan Porque no hay luz Esperemos que las autoridades Estén escuchando este reporte Para que ya no pase más tiempo Alberto Porque tú mencionabas Que ya habías acudido al lugar Hace seis meses Sí, exactamente Hace tres meses Cuando estuvimos aquí La lámpara que ya les mencionábamos Que está aquí Frente al domicilio del señor ¿Qué número tiene su casa? Ahí frente al número 843 Está esa lámpara Que sí le corresponde A parques y jardines Esa sí Pero lo que son los cables de alta tensión Que están sobre la avenida de Los Poetas Sobre esta misma zona Y esta que está en esta parte De la calle Argelia Es muy peligroso Los cables están intercalados Entre las ramas del árbol La lámpara del alumnado público Está completamente tapada Y el daño que está causando A la mufa de esta familia En cualquier momento Una tormenta los deja sin luz Porque este problema es peligroso Y además De que el árbol puede quedar aterrizado Y eso es peligroso Aterrizado es que quede energizado Pues